Y estamos recibiendo en la revista Frecuencia 12 a Madelaine Carmona, especialista del Museo de Arqueología en esta ciudad de Bayamo. Madelaine, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti y para todos los televidentes. Seguimos con el teatro porque el espacio dedicado a homenajear a personalidades de nuestro territorio en el Museo de Arqueología va a estar dedicado precisamente a una personalidad del teatro de esta ciudad. Así mismo, seguimos con el teatro. En esta ocasión, el Museo de Arqueología tendrá la oportunidad de tener en su institución al reconocido actor del teatro cubano, Juan González Fife. Este actor que hace del escenario luz de la más pura cubanía y que expresa en sus obras parte de lo popular, porque como bien decías ahorita, el teatro sirve de escenario de denuncias, como existieron desde los años 30, donde se dio el suceso de Villanueva y todas esas cosas. Y hemos querido traer a Fife en esta ocasión, como ya te decía, y vincularlo a nuestra institución desde nuestros aborígenes, desde las raíces de nuestros aborígenes, que tú sabes qué, tenían las danzas de los areitos, donde ellos mezclaban el canto, la música, la coreografía y la pantomima incluso también. Y desde ese tiempo para acá han venido surgiendo los actores cubanos. Entonces, en esta ocasión, él compartirá con nosotros y desde aquí queremos que el público pueda estar allí y conversar con él, conocer de su quehacer, de su labor, quien ha obtenido varios premios, premios, por ejemplo, en el Aquelarre 2018, con la puesta en escena de Cuba Solamí, que lleva más de 130 puestas en escena, ha realizado en sus 26 años de vida artística, y espero que, bueno, podemos allí conversar mucho más de todo lo que está haciendo. ¿Este espacio va a ser el sábado a qué hora? El sábado 22, que es mañana, en este caso, 8 y 30 de la noche. En la propia sede del museo. En la propia sede de la institución, en el Paseo Bayamés. Gracias, Madeline, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Mañana, interesante propuesta, este homenaje a Juan González Fife en el Museo de Arqueología, a partir de las 8 y 30 de la noche, en el Paseo de la Calle General García. Los minutos que siguen en la revista están dedicados al deporte.